En el 2015, Cate se reunió con Joaquín Guzmán en la Sierra Madre Occidental para la planeación de una futura película sobre la vida del narcotraficante. Fue por eso mismo que las autoridades abrieron un archivo de averiguación por delitos de encubrimiento y lavado de dinero, confirmó el reforma. Desde el 16 de mayo, el juez Augusto Octavio Mejía validó la determinación de la PGR y el caso fue archivado por tiempo definitivo. A pesar de esto, la actriz y sus abogados comentaron no conocer nada sobre esta decisión ya que no tienen acceso a la supuesta carpeta. Recientemente la actriz comentó haber presentado un nuevo amparo ante el juzgado para que la PGR le responda sobre su solicitud de acceso. El problema para Cate es que la declaración que hicieron contra ella afectó su reputación. Conocer la dictaminación final es un derecho humano mismo donde se libra de acusaciones y sospechas. Por su parte, la PGR ha mantenido la postura de que no asistió a declarar y tampoco llevó a sus abogados ante el Ministerio Público, razón por la cual no se le puede dar acceso a los archivos. Cate ya no tiene ningún inconveniente legal para entrar a México, sin embargo no ha regresado a su país hasta la fecha. Por otro lado, fuentes del gobierno comentaron que hay una investigación pendiente sobre su situación fiscal. El papá de Cate habló al respecto. Me da mucho gusto que por fin termine este tema. Mi familia y yo siempre estuvimos tranquilos de espíritu y alma porque sabíamos que no había nada malo afirmó, comparte y no olvides regalarnos un me gusta.